Hola, ¿qué tal? El contexto lo dice todo. Estamos en la fiesta mayor de la ganadería en la Argentina. Por eso en este programa de Mercado por Chacra Televisión hoy le vamos a dedicar realmente como se merece la ganadería, el lugar estelar casi protagónico en exclusiva, sin dejar de mencionar lo que habitualmente analizamos de los mercados granarios. Pero bueno, sin más preámbulos vamos a presentar y tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro experto habitual, nuestro asesor habitual, Diego Ponti, en temas ganaderos. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación. Y bueno, como dijiste vos, la ganadería del local hoy. Sí, realmente Palermo este año está revalidando sus títulos de gran meca de la ganadería en la Argentina, con el despliegue de genética, ha venido gente de muchos países del extranjero y que no dejan de sorprenderse por el nivel de la calidad de los animales, por el nivel de la actividad ganadera en general en la Argentina, que digamos, tiene su fama, pero como en cualquier otra circunstancia, verlo en vivo y en directo, tiene sus quilates. Y realmente este a Palermo, después de algunos años donde la ganadería tuvo algunos contratiempos, algunos problemas políticos, algunos habrán sido de otro orden, pero realmente se nota en esta edición de Palermo 2017 que ha habido un par de años de trabajo sostenido, que en general se ha transformado no solo en trabajo sostenido, sino en desarrollo de mejores animales en forma creciente. Bueno, eso es lo que estamos viendo en las juras, venimos en las últimas horas de las juras de las principales razas y realmente es, digamos, homogéneo los comentarios de los jurados y de los participantes, incluso la gente en las tribunas con un entusiasmo de ver animales de muy buena calidad. Tal cual, como bien vos decís, cada año la verdad que la rural revalida la genética, podemos estar tranquilos que tenemos producto de calidad, potencial total. Es una excelente oportunidad también de encuentro, ¿no? Se encuentra del ámbito público, privado, se encuentra la familia, también es una posibilidad de acercar a la ciudad un poco una muestra representativa de lo que es el campo, de cómo se trabaja, y es una posibilidad también de mostrar el resultado de tanto esfuerzo durante todo el año. Como bien decís, también fue muy interesante lo que pudimos ver a lo largo de las jornadas de esta última semana, una participación muy, muy conjunta, ¿no? Desde el sector público, el sector privado, mostrando avances. Quizás que el año pasado había sido el primer año de ese reencuentro y este año, como bien dijiste vos, es como fluye todo más, más fluidez, ¿no? O sea... Claro, hay que ir dando paso a paso con un crecimiento sostenido. No es casual que después de ciertas temporadas de estabilidad se puedan ir logrando mejores resultados. Cuando en Río Revuelto, al final, algunos pescadores ganan más, pero en realidad el sistema en general se ve perjudicado. Acá lo que estamos viendo es que hay un sistema que está funcionando mejor. De hecho, por ejemplo, doy el detalle de la jura de los machos Hereford, donde se vio una fila final para la competencia de gran campeón realmente muy homogénea, que es un detalle a considerar positivo. Lo mismo que la gran campeona hembra Angus, la fila de competidores por esa gran final se dio de una homogeneidad realmente destacable. Y eso habla de que todo el sistema no es solamente un creador que de casualidad acertó o invirtió y desarrolló una buena genética, sino que hay todo un sistema donde algunos de los cabañeros más importantes decían, hay 20, 30 cabañas que realmente están compitiendo y cualquiera tiene condiciones para llevarse la cucarda mayor. Pero bueno, antes de meternos en otros temas variados que está dejando esta Palermo 2017, hay mucho debate en jornadas de análisis, como se ha dado en llamar la Semana de la Carne, un foro de genética bovina, el debut de los novillos en la pista de Palermo, que ahora vamos a analizar con Diego como una característica que expresa una amplitud simbólica de lo que representa Palermo, ya no solo hablando de genética, sino también de los novillos que tuvieron una participación, un concurso en la pista, y algunos otros temas más que vamos a ir declarando, y por supuesto también el análisis de los mercados de ganados y carnes en relación a lo que se ha visto en los últimos días en el mercado de Liniers, en las ferias de Invernada, y la relación insumo-producto, como siempre elaboramos en base a la capacidad y el asociamiento de Diego que siempre reflejamos en esta edición de Mercados. Pero decía que vamos a tomarnos un breve paréntesis, un par de comentarios para reflejar también las últimas jornadas de los mercados granarios, que estuvieron de alguna manera influenciadas por el informe semanal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA que reflejó después de varios informes, de varias estimaciones de muy buenas cosechas por buena calidad de los cultivos a pesar de los vaivenes climáticos, reflejó que hay problemas en el avance de los cultivos, especialmente de la soja en Estados Unidos, y eso disparó alguna alza de la leoginosa en los mercados mundiales y particularmente en la Argentina también. Diferente fue el caso del maíz en un contexto donde en nuestro país hay mucha oferta del maíz en la cosecha del maíz de segunda, o maíz tardío, como se suele denominar, donde esa variada oferta en cantidad también hace que peguen los mercados y ha bajado un poco la cotización del gran cereal americano. Y en relación al trigo, para completar los tres grandes jugadores de los cultivos, por lo menos de los que se tienen que ver como más importantes en la Argentina, podemos decir que a nuestro juicio se sigue valorizando el trigo a nivel mundial, a pesar de que hay stocks muy completos, hay margen como para seguir ofreciendo el trigo y la cotización está bastante sostenida, lo cual es una buena noticia para este crecimiento de volumen del cereal de invierno, que ha tenido algunas dificultades en los momentos iniciales de la siembra en la Argentina, pero ya está entrando en el corazón del desarrollo del cultivo en esta campaña, y es una buena noticia que a partir de diciembre, cuando venga la cosecha, va a haber mercado para que cotice bien el cereal de invierno para los productores argentinos. Eso más que nada es lo que queríamos decir, los mercados granarios, como decíamos, vamos a dedicar especialmente este programa a todo lo que está dejando de información importante, la cadena de ganados y carnes que en Palermo tiene su reflejo especialmente en la genética, en las juras de las distintas razas, pero con detalles que también incluyen otro tipo de situaciones y otro tipo de incorporaciones, como decíamos, por ejemplo, el concurso de novillos que tuvo su reflejo en esta edición de Palermo por primera vez después de 131 ediciones. Bueno, Diego, vamos a desgranar este popurrí, a ver entre los dos con qué querés romper el hielo para ir tema por tema. Primero me parecería interesante comentar un poquitito, pero la semana pasada se presentó dentro del marco de lo que es la mesa de ganados y carnes, que reúne a una gran cantidad de los actores involucrados en toda la cadena, la presentación del mercado futuro. Es una alianza entre el mercado a término de Buenos Aires y la Bolsa de Comercio Rosario con sus operaciones a través del ROFES y el ROSGAN, que permiten integrar los dos grandes mercados tanto de granos como de carnes. Tal cual, el ROSGAN y el MADUA son los que se juntaron, una forma también de dar volumen y sumar más contratos. Es una demanda que estaba pedida hace mucho, mucho tiempo por el sector. Nosotros en los grupos, los productores siempre nos plantean una de las principales limitantes, que es el precio futuro. O sea, ¿cómo sé yo a cuánto voy a vender el animal que estoy produciendo hoy? Y eso también... Es una referencia para planificar, para programar, para invertir. Claro, utilizando estas posiciones, vos de alguna forma te podés asegurar el precio de tu novillo a la hora de venderlo. Entonces, ¿qué te permite? De mayor previsibilidad, reducís muchísimo el riesgo, el riesgo-precio, y eso también te fomenta la inversión, el financiamiento, te permite también pensar más en largo plazo, ya no ver tan el corto plazo que vas corriendo con tal tiempo y mirar tu ganadería un poco más hacia adelante. Perfecto. Bueno, esa es una gran noticia que dejó Palermo, digamos que es una operación que surge de instituciones que están más allá de la sociedad rural argentina, pero que han aprovechado este encuentro para poder consolidar, formalizar este acuerdo. Tal cual, esto va a estar vigente a partir del 15 de agosto y es fundamental que todos los actores se involucren en esto. O sea, para que funcione bien, tiene que haber un volumen importante de operaciones para que sea una referencia válida y sea sostenible en el tiempo. Vale decir que esto está en el marco de un acuerdo general que involucra al sistema general del mercado argentino de valores y que ha propiciado este intercambio que tiene que ver con una integración administrativa, pero una integración institucional. Es un gran desafío realmente muy valorable de estas instituciones que excede lo ganadero, pero que también se refleja ahora en lo ganadero. Tal cual, de hecho el Ministerio de Agroindustria también está apoyando este nuevo programa. Dicho sea paso y pasando a otro tema, si te parece. Bien, ahí vamos. Desde una otra noticia muy importante de hoy, un plan para la cría, para tratar de solucionar esto que veníamos hablando hace tanto tiempo de la ineficiencia. Suena feo quizás decir ineficiencia, porque tenemos una cierta ineficiencia a nivel producción. Es decir, tenemos un stock que viene creciendo lentamente en forma sostenida, pero sin embargo los resultados de ese stock no son los que podrían ser. El título es un plan ganadero que presentó el Ministerio de Agroindustria a través de sus principales funcionarios. En el marco también de Palermo, que realmente le da un marco más claro para esta iniciativa, como dice Diego, que se viene impulsando desde hace mucho tiempo, casi como voluntarioso, pero que ahora tiene como un esquema un poquito más claro. Claro, la idea es levantar los índices productivos. Hoy en particular tenemos 61 terneros cada 100 vacas. La idea es llegar al número de tener 70 terneros por vaca. O sea, ser más eficiente con nuestro rodeo. Bueno, así vamos a generar mayor producción de carne, vamos a tener más carne para el mercado interno y sobre todo para las exportaciones, que es lo que estamos buscando a largo plazo. Claro. Hablando de importación, meto un bocadillo por las dudas que también esté entre las inquietudes de nuestros seguidores. Entonces, el Ministerio de Agroindustria dictó una resolución, la 181 en esta semana también, que se refiere a los registros de operaciones de importación para el sector porcino. Es como si fueran los primos hermanos de los roes rojos para el ganado bovino, como también estuvieron los roes verdes para los granos y los roes blancos para la leche. Bueno, se dictó la eliminación de lo que era una regulatoria para obligar a hacer declaraciones anticipadas para la importación de ganado porcino, que algunos operadores dijeron, uy, al final vamos a perder un dato regulatorio en este momento donde algunos dicen que está entrando mucha carne porcina del exterior, esto vamos a perder la posibilidad de un registro. Bueno, pareciera, según explicaron los funcionarios de Agroindustria, que simplemente es dejar de lado algunas intervenciones exageradas que se habían propiciado en la etapa anterior del gobierno y particularmente de la gestión de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio a través de la ex ONCA y después lo que fue la UCESI. Hablamos particularmente con el secretario Marcelo Rossi, que está de alguna manera en el área de control comercial agropecuario y nos dio a entender que simplemente es clarificar una medida administrativa que tiene que ver con obligar a hacer declaraciones sobre las ventas anticipadas de importación, pero que eso se sigue registrando en la aduana y que, por supuesto, el Ministerio va a seguir velando para que sea información. Por supuesto, preocupa que entre mucha carne porcina y eso puede dar lugar a que pueda perjudicar las posibilidades de crecimiento de los productores locales. Bueno, habrá que ver en el tiempo cómo sigue desarrollándose este aspecto puntual, pero en el caso puntual de la resolución 181 dictada esta semana no afectaría puntualmente nada de la producción porcina. Cierro paréntesis, podemos seguir un foro de genética bovina, lo que hablábamos de los novillos en pista. Hubo un espacio también para los jóvenes emprendedores, para que acerquen sus ideas, las nuevas generaciones, los millenials que se empiezan a ya relacionar con el sector ganadero y agropecuario en general también, muy interesante. Bueno, así que la verdad que tenemos un Valermo muy nutrido, muy variado, muy rico, para reflejar lo que es una ganadería que, como veníamos diciendo ya de programas anteriores, está queriendo crecer, va dando pasos sostenidos y, bueno, habrá que ir apuntalando todo ese proceso. Tal cual. Eso es lo que estuvimos viendo estos días. En resumen, mucho entusiasmo y, sobre todo, lo que llamó la atención no es un diagnóstico compartido. Antes nos costaba ponernos de acuerdo, uno opinaba una cosa, cada uno tiraba para su lado. Ahora los objetivos son comunes y el diagnóstico también es compartido. No tiene que haber forma de que nos vaya mal. Bueno. Bueno, y para que nuestro público televidente no se sienta extraño, vamos a pedirle al señor director Flavio Repetti la primera de las placas que tiene que ver con lo que reflejó en las últimas jornadas el mercado del INIERS. Ahí lo tenemos perfectamente en pantalla. Bueno, Mauricio, acá, como ves, tuvimos una semana bajista, ¿no? Una oferta que se estabilizó cuando empieza a aparecer la oferta, cuando se regulariza y lo empezamos a notar en los precios, ¿no? Novillo, novillito, vaca, todos los segmentos, todas las categorías. Todo en rojo, todo para abajo. Todo en rojo. Encontró un consumo medio debilitado a fin de mes. Te repito, la regularidad de oferta, una oferta abundante, tiró los precios hacia abajo. Entonces, esta semana, en realidad, lo que es la comercialización de gordo viene haciendo el efecto serrucho, ¿no? Semana con oferta media restringida, alguna lluvia, algún paro, algún feriado, reduce la oferta, te suba un poquito el precio. Esta semana tocó la baja, cuando se estabilice, las condiciones son normales, tienden a la baja el precio. Perfecto. Y hablando de sub y baja, la segunda de las placas refleja el mercado de invernada, que a diferencia del mercado del INIERS, tuvo unas notables subas. Ya saliendo de la zafra, de alguna manera, se empiezan a cotizar un poquito los... Bueno, en la invernada, todo lo contrario. Vamos a decir que está en onda verde, ¿no? Claro. La invernada está en un momento de transición. Cuando escribimos en los informes semanales de Chacra, que decimos transición muchas veces, es porque está saliendo de una época de mucha oferta, o sea, el fin de la zafra, que quizás se retrasó un poquito por la lluvia, inundación y maldad en todos los campos y los caminos, que hizo que se muere un poco el fin de la zafra 2017. Y ahora empieza la época de falta, o sea, de restricción de oferta. Entonces, a partir de ahora, los precios van a empezar lentamente a dirigirse en un rumbo al cista. Bueno, claro. De todas maneras, le hacíamos una nota esta semana en Chacra Televisión a José Luis Triviño, el presidente de la Cámara Argentina de Fildot, y él presagiaba que después de un primer semestre donde realmente había sido un buen año para los fildoteros, un primera parte del año bueno para los fildoteros, esperaban un segundo semestre con mucha oferta que podía tirar los precios para abajo, por lo menos de ese sector, ¿no? de la oferta que viene de parte de los fildoteros, que él estimaba que es aproximadamente el 75% de la faena en la Argentina. Tal cual, Mauricio. El primer semestre hubo un récord enllenado en los corrales, o sea, mucha hacienda engordando. ¿Y el temor cuál es? Que se concentra en las salidas en el segundo semestre, que todos hagan con el mismo producto en el mismo momento, cosa que podría llegar de a primeros precios, de hecho fue lo que ocurrió en el segundo semestre de 2016. Hay que ver cómo es. El fildot es una cosa media misteriosa, porque quizás que se carga todo el mismo tiempo y la salida se va haciendo gradual. No siempre coinciden los momentos. Claro. Tiene que ver también los, ¿cómo se llama? Los tiempos de engorde, tiene que ver las condiciones climáticas, que como te dije antes, viene todo muy retrasado, entonces quizás que se amortivo un poco la salida y los precios se defienden un poquito mejor. Y ahí te conecto con un poquito con lo que hablábamos antes de los contratos a futuro, la posibilidad de exportar, porque lo que se ve es que el consumo per cápita en la Argentina está tocando los límites, el bolsillo no sobra muchos... Claro, tal cual, es lo que vimos recién en los precios del dinero. ...en los consumidores como para gastar en carne, entonces habría que pensar en ver cómo esa oferta que está muy importante puede tener alguna salida externa también. Sin lugar a dudas. Más producción vamos a tener seguro. El consumo, como dijimos recién, va a estar medio estancado en los 56, 57, 58 kilos por habitante. Más no le podemos pedir al mercado interno, consume el 90% de lo que producimos. ¿Qué pasa con el excedente? La válvula de escape tiene que ser la exportación. Y ahí hay que trabajar de los dos lados. Del lado de la oferta, generando el producto, y sobre todo del lado de los mercados. Tenemos que empezar a ver un poco más de resultados, abriendo nuevos mercados, buscando aquel mercado que nos paga más, llegando a los supermercados del mundo. Entonces es un trabajo en conjunto, tanto de oferta como de demanda. La misión de muchos productores y empresarios ganaderos, frigoríficos, que fueron a China en el marco del ASEAL, volvieron contentos con la posibilidad de abrir negocios, en un mercado muy especial. Habrá que ver si se confirma en el tiempo esa expectativa. Sí, la verdad que sí, China es fundamental para nosotros, es el destino del 50% de nuestras exportaciones de carne fresca. La idea es seguir avanzando en protocolos sanitarios para llegar con más productos a China y a todo lo que es sudeste asiático, y no desatender y poner mucho énfasis en particular en los mercados de alto valor que nosotros no tenemos acceso en este momento. Como ejemplo, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos. Claro, perfecto. Bueno, y en este sub y baja que mostrábamos, la baja del INIER, la suba de la invernada, se refleja también con vaivenes en las últimas dos placas que le pedimos al señor director, que tienen que ver con la relación insumo-producto, primero que tienen que ver con la relación ternero-novillo. Ahí la vemos, Diego. Bueno, lo que muestra la relación de insumo-producto, ternero-novillo, que es quizás el número que más le interesa al filotero. Un respingo. Tuvimos un primer semestre en baja, o sea, muy, muy favorable para todo lo que es en cierre, en gorda, invernada. Y ahora, estas últimas semanas, ¿qué pasó? Se quedó un poquito lo que es toda la hacienda de Liniers y la invernada empezó, como te dije antes, la curva ascendente. Entonces, es el momento que se empieza a distanciar el precio de la invernada con el del gordo. Y vamos a tener valores más normales para la época, que son 1-3 la relación, llegando a 1-3-1-4 en octubre-noviembre, cuando la invernada pega su pico durante el año estacional. Perfecto. Y la relación, la última de las placas, también en relación insumo-producto, la relación maíz-novillo. Gracias, señor director. En esta relación estamos un poquito más tranquilos siempre, o sea, es buena la relación que hay entre lo que es un kilo de novillo y una tonelada de maíz. Están 77 kilos de novillo por tonelada de maíz. Si bien con el tema de este ajuste de tipo de cambio estos últimos días, seguramente el maíz se va a ajustar un poquito en alza. Está muy por debajo del promedio 2003-2016, que era de 104 kilos de novillo para comprar una tonelada de maíz. Así que con respecto a los costos de alimentación, puede ser que se carejan un poquito, sin embargo, lo que más pesa en la decisión del filotero y del invernador es el costo del ternero, que representa un 70-75% de los costos de producción. Bueno, perfecto. Completísimo el programa. Un lujo realmente con Diego Ponti analizar todos estos temas. Así que nosotros seguimos con esta programación muy amplia, con todo un equipo de trabajo realmente que ha dado muestras de toda la capacidad de todo Chacra Televisión, en los distintos programas, los distintos temas, cada uno con su especialidad. Bueno, nosotros venimos a agregar este granito de arena con Diego en lo que se refiere estrictamente a mercados, pero por supuesto, embebidos por este contexto, que realmente es el mejor lugar para poder hablar de ganadería en la Argentina. Así que bueno, nos seguimos encontrando con toda la programación de Chacra Televisión. Nosotros seguimos como siempre. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en Mercados por Chacra.